Hola amigos y amigas, Spanish for Spain, yo soy Reyes, y hoy os tengo una lección colosal, una lección genial, una lección única, una lección que os va a leccionar en las expresiones, que además están relacionadas con partes del cuerpo, ¿vale? He decidido hacer una lección sobre partes del cuerpo y expresiones para así tener un tronco temático que os pueda ayudar a recordar mejor las expresiones que vamos a usar, porque además las voy a enseñar de arriba hacia abajo, desde la cabeza como primer órgano humano hasta los pies, ¿vale? Vamos a ir en esa, en ese orden para que así podáis conectarlo con las partes de vuestro cuerpo y en un orden, para así que lo podáis recordar mejor. Chicos, chicas, yo creo que es un buen momento para empezar, ¿no? Excelente, excelente momento. ¡Empezamos! Empecemos por la frente, porque hay una expresión que además mezclará la frente con otra parte del cuerpo que son los dedos. No sé si habéis escuchado, es probable que no, la expresión no tener dos dedos de frente. Si alguien no tiene dos dedos de frente, es que no toma buenas decisiones. Es que cuando debe decidir por una acción u otra, o varias, siempre toma la peor, se equivoca, no hace lo que tiene que hacer con inteligencia, con diligencia, con reflexión, con calma, ¿vale? Entonces, no tiene dos dedos de frente, macho, tú es que no tienes dos dedos de frente, siempre acabas tomando la peor de las decisiones, no puede ser. Bueno, eso es lo que quiere decir no tener, en negativo, la usamos siempre, no tener dos dedos de frente, porque no eres muy espabilado tomando decisiones. Y de la frente pasemos a otro órgano que tenemos en la cabeza, que no es otro que la lengua, conocida también en español como la sin hueso. La lengua es la sin hueso. Darle a la sin hueso es hablar mucho. Este tío o esta tía no para de darle a la sin hueso, es que habla un montón. Pero esa no es la expresión, es un bonus que os doy, porque aquí siempre van cayendo aspectos lingüísticos que son indispensables para el buen funcionamiento del español. Siempre van cayendo, pum, plan, plum, clink, plum, ching. Es así, la maestría que imparto es esta, ¿no? Es broma. Bueno, en cualquier caso, morderse la lengua, si me muerdo la lengua es que no digo lo que pienso, porque a lo mejor puedo ofender a otra persona, porque no quiero que alguien sufra, entonces me muerdo la lengua, me voy a morder la lengua. Si nos mordemos la lengua en sentido figurado, por favor, no os mordáis la lengua porque será muy doloroso, si nos mordemos la lengua en sentido figurado, lo que hacemos es callarnos, nos callaremos y no diremos nada. Entonces, podemos, puede haber una disputa, una discusión, que está un poco subida de tono, y en un momento dado alguien nos diga algo que nos toque la moral, nos ofenda, pero digamos, voy a morderme la lengua, es decir, que no voy a decir lo que pienso porque no quiero ofenderte, es una posibilidad esa, no querer ofender, morderse la lengua. Y es que, lo cierto es que hay infinidad de expresiones con partes del cuerpo, creedme, porque podría hablar de expresiones con la lengua, con un montón de expresiones con la lengua, o con la boca, hay un montón, un montonazo de expresiones con la boca, con las manos, en fin, con un montón de partes del cuerpo, pero vamos a ver unas cuantas de ellas porque no podemos verlas todas, si no, este vídeo sería eterno. Seguiremos en esta parte donde está la lengua, pero en este caso diré, hablamos de la boca, la boca. Y es una expresión que no utiliza la palabra boca, sino bocaza, abrir la bocaza es la expresión. Si alguien abre la bocaza, con ello estamos implicando que esta persona está hablando más de lo que debe. Abre la bocaza. Cada vez que abres la bocaza, sube el pan 3 euros. Cuidado, eh, cuidado, que no hable más esta persona porque si no, al final, hacerse un bocadillo va a ser lo más caro del mundo. Abrir la bocaza es una forma despectiva de decir que alguien habla. ¿Por qué? Pues porque probablemente esa persona dice cosas que no debe, que son secreto, que se han dicho en confidencia, bueno, no sabemos bien bien qué, pero si escucháis abrir la bocaza, alguien abre la bocaza, es que estamos echándole en cara a esa persona que ha dicho algo que no queríamos que se supiese. Seguimos en la boca, aunque con otro órgano, porque si bien hemos visto la lengua o la boca, ahora vamos a ver los dientes, sí, sí, los dientes. Tenemos expresiones también con los dientes. Y en este caso vamos a unir, tendremos dos partes del cuerpo, que son, los dientes, como he dicho, y las uñas. Las uñas, eh. Esta parte final, dura, que tenemos en el dedo, se llama uña. Y hay una expresión que combina estas dos partes del cuerpo, los dientes y las uñas, y es defenderse con uñas y dientes. Si alguien se defiende con uñas y dientes, es que ha usado todos los medios posibles toda la energía que tenía en ese momento para defenderse, defenderse con uñas y dientes. Puede ser físicamente, alguien intenta defenderse porque es atacado violentamente, por ejemplo, o puede ser una defensa en una discusión, teniendo, bueno, pues discutiendo con más personas, esta persona se defiende porque la acusan de algo, o tiene un punto de vista diferente, y defiende su punto de vista con uñas y dientes. Quiere decir que hace una defensa numantina, hace una defensa férrea, dura, intensa, de lo que piensa, de su punto de vista. Bien, estudiantes, bajemos un poquito, y ahora pasamos de la cabeza al corazón. El corazón es un miembro, una víscera humana, que también tiene unas cuantas expresiones en español, y yo os voy a enseñar dos. La primera de ellas es romper el corazón. Si algo nos rompe el corazón, es que nos pone muy tristes, es que hace que decaigamos, es que hace que nos deprimamos un poco, porque nos ha roto el corazón. Sentimos un rechazo, nos sentimos ofendidos, se meten quizá con alguna persona por la que nosotros tenemos, o sentimos un gran aprecio, un gran cariño, y entonces nos rompen el corazón, ¿vale? También en el apartado amoroso, podríamos usar esta expresión. Alguien nos rompe el corazón cuando nosotros hemos manifestado abiertamente qué sentimos, tenemos un sentimiento amoroso por una persona, y esta persona ha manifestado lo contrario. O no hay esta reciprocidad, ¿vale? Yo la quiero, o lo quiero, pero él no me quiere, o ella no me quiere. En este caso, hablo en el apartado amoroso, en este caso, me romperían el corazón, ¿de acuerdo? Romper el corazón tiene este sentido. La siguiente la vimos la semana pasada, la voy a repetir, y diréis, pero bueno, este tío se repite más que el ajo, que es una expresión, repetirse más que el ajo, cuando repetimos una idea mucho. No, no, no es que me repita más que el ajo, es que os pongo a prueba para ver si la recordáis, o qué os pensáis, ¿eh? Que os vais a ir de rositas, lección tras lección, y no voy a poner a prueba vuestros conocimientos. No, hijos, no. Aquí va la expresión, que es hacer de tripas corazón. Nuestro amigo, profe de Nilsson, nos dijo, en Brasil tenemos exactamente la misma expresión. Fantástico, fantástico, las lenguas latinas tienen muchas expresiones en común, muchas palabras, y esto hace más fácil que podéis recordarlo. Si es la primera vez que la escucháis, pues bueno, ya lo sabéis, y si no, os he puesto a prueba. Hacer de tripas corazón es hacer algo que no queremos, pero hacerlo con toda la dignidad posible. Tengo que hacer de tripas corazón. No me gusta esa película, odio a ese actor, pero todos queréis verla, haré de tripas corazón, e iré a verla con vosotros. Pero no acabamos con el corazón, no, 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 porque hay muchas expresiones. En este caso, nos vamos a referir a un tipo de revistas, a un tipo de revistas, a un tipo de periodismo que está incluido en esas revistas, y son revistas del corazón. Que lejos de ser revistas que hablan de sentimientos, son revistas que apelan a nuestros sentimientos, ¿vale? Son revistas un poco cutres, podemos decir, un poco, no están bien vistas, porque son revistas que hablan de las vicisitudes amorosas de parejas famosas, ¿vale? De los romances de los famosos, de los divorcios, de los famosos. Ahora estaréis viendo todo el rato, ¿no?, a Shakira y Piqué, ¿eh?, Shakira todo el día haciendo canciones al Piqué, y el Piqué, pues, muy picado, porque no paren de hacerle canciones que a él no creo que le gusten mucho, ¿no? Bueno, pues, en estas revistas del corazón se hacen eco de esta enemistad, de esta separación, que está siendo una separación bastante sonada, ¿eh?, decimos en español. Entonces, revistas del corazón, revistas, que lo que venden, son este tipo de desencuentros amorosos, a veces encuentros, alguien se casa, alguien se enamora, famosos, famosos siempre, y entonces aparecen en esta revista. Pues... Gurgut se ha enamorado de Gochmela, fantástico, qué bonito, qué bonito. Revistas del corazón, ¿eh?, y ya terminamos con el corazón. Mirad, tenemos aquí el corazón en el lado izquierdo del cuerpo humano, por cierto, hace no mucho leí que hay personas que tienen el corazón en el lado derecho, es un tipo de patología, sintomatología, de un... bueno, es una especie de síndrome, o no sé si llamarlo enfermedad, desde luego es, cuando menos, una anomalía. Hay algunas personas que tienen el corazón en el lado derecho. Bueno, tenemos el corazón, el mío está en el izquierdo, el vuestro supongo que también, si no es así, lo dejáis aquí en comentarios, ¿eh?, y bajaremos, bajaremos... aquí, aquí, en mi caso aquí, casi no se ve. ¿Qué hay aquí?, ¿qué hay aquí?, jajajaja, ¿qué hay aquí?, ¿eh?, ¿qué tenéis?, jajaja. Bueno, pues aquí está el ombligo, el ombligo, que es ese agujero, en mi caso es un agujero, hay otras personas que tienen una protuberancia, un saliente hacia afuera, ¿vale?, pero era lo que nos conectó, en un momento dado, con el cuerpo de nuestra madre, ¿vale?, el ombligo es esta zona. Y nosotros tenemos la expresión, creerse el ombligo del mundo, se cree, esta tipa se cree el ombligo del mundo, este tío se cree el ombligo del mundo, ¿qué queremos decir?, ¿por qué?, pues que se cree que es el mejor, se cree que todo lo que pasa, lo que sucede en el mundo, es por causa suya, porque, bueno, hemos, siempre he tenido en cuenta para que se tomen todas las decisiones mundiales, ¿eh?, las guerras, el hambre, las subidas energéticas, ¿no?, es que eso es por mí, ¿no?, ya sabemos que hay algunas personas que piensan que todo gira en torno a ellas, que es otra expresión, y nosotros decimos que se cree en el ombligo del mundo. Creerse el ombligo del mundo, creerse la persona más importante, y creer que todas las decisiones que son tomadas en el mundo, son por nosotros, pero bueno, ¿tú qué te has querido?, el ombligo del mundo. Vale, pasamos del ombligo a las manos, no sabía en qué orden poner las manos, pero claro, si estiramos los brazos, las manos están abajo, ¿vale?, decía, bueno, ¿qué hago?, la cabeza y las manos, bueno, pues hemos visto órganos que estaban en la cabeza, luego nuestro que apoyar a las manos, las manos, expresión, llegar a las manos, si alguien llega a las manos, si dos personas llegan a las manos, es que se han pegado, es que han utilizado la violencia para resolver un conflicto que han tenido, eso es llegar a las manos. Han llegado a las manos, se han enfrentado utilizando sus manos, sus puños, sus piernas, es decir, violencia. Yo voy a hacer físicamente ahora esta expresión, ¿vale?, esto es lo que yo hago, hago así, ¿sí?, pongo jabón, y entonces me paso así las manos entre ellas, lo que hago es lavarme las manos. ¿Y qué queremos decir en sentido figurado?, obviamente ya sabemos lo que quiere decir lavarse las manos en sentido literal, pero ¿y en sentido figurado?, el que se lava las manos es el que se aparta de un hecho que ha ocurrido que no es positivo, que es polémico, que es delictivo, tal vez un crimen, ¿vale?, bueno, pues si se lava las manos es que esa persona se desentiende de ese asunto, no quiere tener nada que ver con eso, se lava las manos, yo me lavo las manos, yo no he hecho nada, por ejemplo, llegáis aquí en esta habitación y alguien está robando, ¿no?, y yo digo, no, no, yo no tengo nada que ver, él estaba ahí robando, lo habéis pillado, a él le diréis las cosas, yo me lavo las manos y desaparezco, me lavo las manos y me voy, y entonces esa persona cargará con el mochuelo, o cargará con las culpas. Lavarse a las manos es desentenderse de un hecho que probablemente es delictivo, o es polémico, o que con el que no queremos ser relacionados, porque no está bien visto. Aquí está, aquí está, aquí está el último órgano que vamos a ver, este, el culo, el culo, más conocido en español también como el trasero, el pompis, el culo, el lugar donde la espalda desaparece, el culo. Pues tenemos una expresión, que es una expresión, en este caso, no es una expresión ni ofensiva, ni es una expresión vulgar, es una expresión que usamos para decirle a alguien que venga, que se anime, que haga algo, que nos vamos, que necesitamos de su movimiento, y por eso utilizamos el verbo mover y el culo, mueve el culo, venga va, move del culo, que nos vamos, es una manera de animar a moverse. Alguien tiene que hacer una tarea, tengo mucho que estudiar, pues venga, mueve el culo y ponte a estudiar, porque incluso estudiar necesita un movimiento, necesita que nos levantemos de donde estamos y vayamos a un lugar, cojamos los libros, escribamos, leamos, subrayemos, requiere movimiento, entonces movemos el culo. Cuando queráis decirle a alguien en español que venga, que haga algo, que actúe, pues esta expresión os irá como anillo al dedo, y además os hará sonar como auténticos españoles de pura cepa de toda la vida de España, ¿vale? Mueve el culo, mueved el culo, lo debemos utilizar como un imperativo, porque a veces es una orden, pero también podríamos decir, venga, tenemos que mover el culo, ¿vale? Tenemos que, perifrasis de obligación. Estudiantes, eso ha sido todo, expresiones con las partes del cuerpo que hemos visto, ¿vale? Además las hemos visto desde arriba, empezando por la cabeza, la frente, si os acordáis, y hemos acabado en el pompis, el pompis, el culete. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, ya sabéis que tengo otro canal de YouTube, 5 minutos de español, lo dejo aquí en descripción para que vayáis allí y os suscribáis. Nos vemos la semana que viene, hasta entonces, sed felices, chao.